Bueno, estamos de vuelta por acá a tu programa Evisu, Ideas Creativas, llevándole lo mejor del arte manual regional. Hoy nos visita Arreglos Carmen Amel y vamos a hacer un hermoso arreglo con globos. A ver, Daniela, por allí nos van a ir diciendo ahora en Master va a salir publicada lo que es la lista de materiales y tú igual nos vas a ir diciendo si todo está bien, si podemos de repente conseguir alguna o de repente, bueno, si no consiguen esto pueden conseguir lo otro, ¿verdad? Vamos a ver entonces la lista de materiales por allí para que puedan realizar este hermoso arreglo de globos. Sí, bueno, básicamente, como el tiempo en televisión es breve, ¿no? Y un arreglo de globos merita tiempo. Básicamente lo que les quiero mostrar hoy es cómo incluir los globos dentro del globo de burbujas. Entonces necesitamos globos burbujas, necesitamos globos número 12, necesitamos globos twister, necesitamos confeti, necesitamos también por lo menos dos metros de cinta de raso, el inflador de globo, tijera y accesorios para rellenar. Perfecto, ahí ya podemos, ya toman nota rapidito los que están ahí viéndonos en pantalla y vamos a hacer, quiero hacer una acotación con lo del globo burbuja porque de repente no todas las personas conocen lo que es el globo burbuja. Vamos a hacer una tomita por acá para visualizar el globito burbuja y ustedes en casita puedan adquirirlo y ver de qué trata este. Porque él es diferente porque él es de plástico, ¿sí? Entonces la idea es que cuando tú lo vas a inflar tú tienes que primero estirarlo en varias direcciones, ¿ok? Sin miedo, no tenga miedo. Hay que estirarlo bastante para que él tenga la forma muy linda. Igual le estiran acá, ¿sí? Se estira bastante. Entonces, este, arrancamos. Claro, arranquemos. Ok, entonces después que estiramos el globo burbuja, ok, estas cositas que están aquí me permiten, permíteme esto aquí, este, con un palito de altura o con un bolígrafo, lo que tengan a la mano, ¿ok? El primer paso, ¿verdad? Vamos a inflarlo un poquito, lo inflamos un poquitito, sin miedo. Lo inflamos un poquitico, le colocamos un poquito de confeti, ¿ok? Que inclusive los confeti pueden ser escarchas, cualquier rica. Sí, de lo que tú quieras. Es más, les quería mostrar, lo que pasa es que como el tiempo en televisión es corto, les quería mostrar también cómo, este, tú puedes meter un globo burbuja, puedes meter hasta un peluche, puedes meter rosas artificiales, es muy versátil. Puedes meter lo que tú quieras, ¿sí? Esto se tiene que hacer con mucha paciencia, en la casa tranquilito, con una musiquita, no en televisión, así que te están viendo. Entonces, ¿ok? Para hacerlo y para que nos rinda el tiempo, ustedes colocan su confeti. Bien, en este caso voy a incluir, voy a inflar dos globitos, voy a escoger este rosadito, lo que tengan a la mano. Perfecto. En este caso, este bolígrafo. Bien, buscamos la punta acá del globito burbuja. Ok, con mucha paciencia y delicadeza, ustedes vienen, introducen, pueden también un pincel, o sea, un palito de altura. Ok, lo colocan aquí. El primer paso, vamos a inflar este globo rosado, sin miedo. A un tamaño, a un tamaño que tú veas allí, vamos a hacerlos pequeños, ¿ok? ¿Cómo vas? En este caso tienes que girar, giras, ¿sí? Giras, 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 giras todo y vas a hacerle el nudo a tu globito que estás inflando, ¿sí? Con mucha delicadeza, con mucha paciencia, agarras tu globito sin miedo, se te van a explotar muchos globos hasta que lo puedes hacer, así que no te sientas frustrado sin el primer intento, se te explota, ¿sí? Entonces tú vienes, amarras tu globito aquí y por estética, le quitas la puntita, ¿sí? Amarras aquí, le quitas la puntita. Perfecto. ¡Wow! No se nos explotó. Chéverísimo. ¿Vas a hacer el procedimiento con este y con este? Ajá, vamos a hacer nada más. Bueno, mientras vas haciendo allí, yo voy a decirle los números de contactos de Carmen Amelia. Ajá. Arreglas Carmen Amelia y nuestra representante es Daniela. Sí, señora. 044-394-4265. 0414-394-4265. Ahí tienen el número de contactos de arreglos. Carmen Amelia, hacen una belleza, hacen arreglos con globos ideales para este día de los enamorados. También las coquedamas. Sí. Y tienen este obsequio que nos trajeron para el día de hoy. Así que bien pendientes las personas que quizás no se manejan por su cuenta, no tienen cuenta de Instagram, no tienen acceso al manejo de redes sociales, pues pueden inscribirle de igual manera a Arreglos Carmen Amelia. Daniela, al 0414-394-4265. Con el hackstack, yo gano con Edisú. Sí, el arreglito está bien simpático, tiene chucheritas, todo eso, está bien simpático. Entonces participen, fíjense. No tengan miedo, cualquiera que se van a explotar los globos. A lo mejor se me explotan. Bueno, me perdonan si se me explotan. Ya inflamos el segundo, sin miedo, giramos, ¿sí? Giramos y hacemos lo mismo. ¿Ok? Esto es de práctica. Como les digo, se la van a explotar varias veces y yo, ¡ay, se me explotan los globos! Pero no es que no, qué horror, no voy a seguir, esto es difícil. No, 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 nada es difícil, todo está en la mente, todo se puede y todos tenemos talento. Yo soy ingeniero de petróleo, trabajé como 10 años en la industria petrolera y bueno, las situaciones cambiaron. Sencillamente un día decidí que emprender, me gustó y miren ahora cómo estoy. Tengo un negocio familiar con mi mamá y todo buenísimo. Y yo quiero decirles algo, ¿no tienes tienda física? No. Y ustedes ven su cuenta y tienen sus clientes porque no hay mejor publicidad que la que hacemos, no hacen nuestros clientes cuando hacemos trabajos tan hermosos como este. Ahora inflamos el globo burbuja. El globo burbuja, ¿vieron? ¡Tarán! Tenemos ahora dos. Qué lindo, ¿no? Buenísimo. Lo inflamos sin miedo. ¿Ok? La técnica de amarre del globo burbuja, tú apretas, ¿ok? Y giras, sin miedo. Giras, 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 giras. Vuelves a girar, vuelves a girar, vuelves a girar. Giras, giras mucho, ¿sí? Para evitar que se te suelte. Y sin miedo, alas acá. Sin miedo. Esto es sin miedo. ¿Ok? Amarras aquí muy, muy bien. Giras y vamos a amarrar. Perfecto. Ya saben que si se me explota, me perdonan. Igualito tengo un globito de backup. Y estamos en televisión, estamos en televisión en vivo y todo puede pasar en vivo. ¿Ves? Sí, señor. O sea, caso. Me perdonan la naturalidad. Amarran aquí. Perfecto. Sí. Ya terminamos un paso bastante importante que es este. Entonces, ¿te parece? ¿Nos vamos a corte comercial? Sí, señor. Sí. Nos dicen que había que faltan allí algunos minutos. No importa. Podemos seguir adelante. Seguimos adelante. Entonces, fíjate tú. Aguántame aquí este, por favor. Perfecto. Ayúdame. Ahora les voy a mostrar cómo lo vamos a conectar. Estamos en vivo. Daniela desapareció del set, les cuento. Sí, desapareció del set. Ajá. Ajá. Entonces, aquí tenemos ya un palito preparado, ¿sí? Tú lo puedes decorar como tú quieras. Los globos burbujas vienen con una base más ancha, ¿ok? Tenemos esta que es más sencilla. Entonces, simplemente, siempre que colocan el globo, queda esta parte que a uno no le gusta. ¿Verdad que sí? Sí, entonces, a mí me gusta mucho decorar con tul. Entonces, picamos pedacitos de tul, ¿sí? En cuadraditos, ¿ok? Y les voy a presentar otra magia aquí. Aguántame aquí, Alejandra, vas a hacerme ayudante. Perfecto. Entonces, tus cuadraditos de tul, cuadraditos de tul, los colocas uno encima del otro y doblas acá y les haces un huequito. ¿Y vas a introducir acá? Sí, para disimular eso que no queremos que se vea. Mira, eso es un truco bien chévere porque yo he visto muchos arreglos que lo dejan así, normal. Sí, lo puedes utilizar, puedes colocar tu lazo, ¿sí? Puedes también colocar globos que les quiero mostrar ahorita. Ah, lo que ahorita les voy a mostrar obviamente cómo vamos a hacer una rosa también con globos, ¿ok? Que es el detalle que también va a ir decorando. Sí, señor. Perfecto. Introducimos aquí. ¿Ok? Esto nos va a tapar. Esto es lo primero que vamos a hacer. Y después, este globo, después que decoramos aquí el tubito, ¿ok? Vamos a amarrar el globito aquí. Bien ajustadito. Bien ajustadito. Ok, recordamos el número de contacto de Daniela. Hoy nos trae obsequio. 0, 4, 14, 3, 9, 4, 4, 2, 6, 5. De igual momento está saliendo ahí en pantalla. Sí, señor. Le escribes a su whatsapp y colocas hashtag, yo gano con Ebisu y arreglos Carmen Amelia. Entonces, más o menos nos va quedando así, ¿ok? Bien ajustadito, ¿sí? Tú sabes que para los globos hay una pega especial, estas peguitas, ¿sí? Se llaman parches especiales para globos. Ellos son pegajosos. Entonces, como ellos no te dañan aquí el globo brujo, tú vienes y los colocas por acá para que esto te quede bien. Y se ven estéticamente hermosos. Exactamente. Tú puedes decorar aquí con globos. Vamos a ver, aguántame aquí. Nos quedan todavía unos minutos. Nos queda, ya, no, vamos. Vámonos a pauta. Ya no, que rápido. A una pausita comercial, recuerda, pendiente allí tu programa Ebisu Ideas Creativas, hoy con talento regional, arreglo Carmen Amelia.